¿Qué es? Una sorpresa Tape Nooo Nooo Buenos días, vlog Ay, Dios mío Ustedes pensaban que Iba a ser un Comienzo relax No, hombre, no Café cubano 100% Sin azúcar Sin lechita Sin cremita Directo a las venas Hoy va a ser un buen día Atentos Se me olvidó hasta cómo bloguear Camino telemundo Primer Obstáculo Primera tarea Mira, mira, mira lo que me encontré Mira El carrito de Google Carrito que hace los mapas En la carretera Que le da la vuelta a todos los Estados Unidos Grabando todo Son las nueve y pico de la mañana Camino telemundo Para hacer sin censura Luego tenemos que ir a Bueno, tenemos no Tengo que ir a buscar un par de cositas en el supermercado Carla Está en el veterinario Ya les contaré por qué Cali Obviamente No crean que es Carla la que tiene la cita Pues si no lo sabían Sin censura Es un programa que Programa que hacemos todos los días acá en Telemundo Y tiene que ver con La Casa de los Famosos Un programa excelente, por cierto Un reality show Es más Telemundo me invitó A mí y a otras personas A participar A vivir Entre comillas Dentro De La Casa de los Famosos Por 12 horas Para que uno Pueda más o menos Experimentar Lo que se siente Vivir dentro de La Casa de los Famosos No fue fácil No fue fácil No fue fácil Ayudando a Carla A Carla Uy Qué calor hace acá adentro Sí What's happening Hola mami Dime algo Mira esto Y ese beso Ah no lo sé Ahora Dime esto es un beso Dime esto Te suba Es que hace calor aquí Vela, reglame loco Vamos a saludar Vlog Welcome back Ahí arriba Sí, no sé qué está pasando Carla Se le dañó el aire aparentemente Acá arriba Y hace un calor Impresionante No pude arreglar nada No te pude arreglar La aire acondicionada Mami No Pero lo intentaste Lo más importante Te veo ahorita Te amo Tenemos que hablar acerca De este vlog Te amo mami Te amo mami Es freaking calor Me siento como Me siento como un fracasado No pude Ayudar a mi esposa Con su problema De aire acondicionado Lo que pasa es que el aire acondicionado De su Uff, qué calor se queda dentro también ahora ¿Qué es esto? Uff El problema es que Acá en su huevo O sea, el aire acondicionado O sea, el condensador Por decirlo así El motor Está en el techo Allá arriba Y obviamente Yo no lo alcanzo Tenemos que llamar a un técnico Para que venga Y su huevo Oh, you didn't do that What? ¿Qué te dije? Que hoy va a ser en vlog Y aquí estamos ¿Qué estás haciendo tú aquí ahora? ¿Qué es eso? Es como Es algo que Ay, ay, ay ¿Es suavecito? Ajá Muy suavecito ¿Y te manchan las manos? Sí Ah, pero es como Como nube Ajá La niña ha crecido demasiado Y Lucas Aún más Estos niños crecieron con el vlog Ya mismo les voy a contar Por qué decidimos Nuevamente Recuperar el vlog Bueno, les voy a explicar La razón por la cual Le pusimos Pausa Al vlog Y también les voy a explicar Por qué Ahora nuevamente 2022 Después de varios años Diría yo Hemos decidido Regresar ¿Por qué regresa el vlog? Bueno, primero de todo ¿Por qué pausa en el vlog? Ustedes ya lo saben La pausa en el vlog Fue por varias razones Una de ellas Porque Un vlog diario Me tomaba Mucho tiempo La edición Tener que andar Con una cámara Para todos lados Todas las noches Carla se ponía A ver un programa de televisión Se ponía a ver Una serie Una novela Lo que sea Y yo me metí en la oficina Con el laptop A digitalizar todo el material Bajarlo Editarlo Corriendo Subiéndolo tarde De la noche Cuando regresaba a la cama Ya Carla estaba O rendida O estaba ya cansada Y eso a diario Se convierte en una monotonía Y no es bueno para nadie Sobre todo un matrimonio Y dije Sabes que No voy a hacer más vlog Me cansé Lo admito Me cansé Me quemé También otra razón Es que los niños Empezaron a crecer Y con la edad de los niños Me daba cuenta De que Ya Lucas Sobre todo El mayor No le gustaba salir en el vlog Porque lo miraba Y decía No quiero No quiero hablar No quiero No me grabes Haciendo tal cosa Le daba pena Ciertas cosas Por su edad Obviamente Y entonces Me encontraba En la situación De que cuando estaba grabando Trataba de no grabar a Lucas Porque no le gustaba O si grababa algo Venía y tapaba la cámara O se ponía Apenado Y no quería No quería estar en el vlog Para que hacer un vlog Si va a estar fastidiado el niño Para que Hacer cosas Que ellos no No disfrutan Al final de cuentas Este vlog Tuvo un propósito importante El propósito de este vlog Siempre Ha sido No algo De que Disfruten ustedes Aunque lo están disfrutando Ni tampoco algo Que disfrutemos nosotros Yo y Carla Sino algo Que disfruten los niños No solamente Cuando lo estamos haciendo Sino De aquí a 5 años 10 años 20 años Cuando ellos tengan Sus propios hijos De repente Pueden ir a YouTube Buscar el vlog Y recordar los momentos Que fuimos a un crucero A un viaje a Disney Cuando fuimos a la playa Cuando se graduó Lucas Cuando cumplió 5 años Kyrie Lo que sea Ese fue Y siempre ha sido El propósito del vlog Cuando dejaron los niños De tener interés En salir en el vlog Pues el vlog Desapareció ¿Qué pasa? Nos fuimos de vacaciones Hace Unas semanitas atrás Y Decidimos Ver unos vlogs Y Lucas Se puso a ver los vlogs Y Cali Se puso a ver los vlogs Y empezó uno Tras el otro Tras el otro Tras el otro Se Creo yo que Más de 20 vlogs Episodios Y empezó otra vez A picarle Esas ganas De Documentar Esa nostalgia Que nos daba Todos nosotros Pero esta vez Con ellos Y Lucas Viene y me dice ¿Por qué Dejaste de hacer el vlog? Le di la explicación Y me dice ¿Sabes qué? Quiero volver a hacer vlogs Quiero volver a seguir Documentando momentos De nuestras vidas Quiero volver A grabar Nuestras vacaciones Nuestras salidas Nuestros Nuestros momentos A diario Y te prometo Papi Dijo él Te prometo Que voy a participar Le pregunta a Kylie Kylie dijo lo mismo Se puso emocionada De que Íbamos a continuar Con el vlog Y aquí estamos Así que este vlog A pesar de que Comenzó con un propósito Terminó por otro propósito Y ahora regresa Con otro propósito Sigue siendo El Bernal Vlog Y aquí Seguiremos documentando Nuestras vidas Y nuestras experiencias La única diferencia Que veo de este vlog A lo que fue El vlog 1.0 Del pasado Es que este vlog No solamente va a documentar Nuestras vacaciones Ni Celebraciones Ni nada por el estilo Va a documentar De todo Cosas que hago yo Acá en la casa De repente El trabajo de Carla Que desde que dejamos De hacer el vlog Su negocio Compañía Ha crecido Mil veces A lo que ustedes No se imaginan Ha crecido Y yo a través De lo que es el vlog También hablar acerca De mi trabajo En Telemundo Mi trabajo Acá en la casa Y de otras Cositas que tengo Por ahí dando vuelta Ah otra También esta barba Si a través del vlog Van a ver como Esta barba Se pone más gris Y luego un día De un día para otro Se pone más negra Porque me la pinto Por ejemplo La barba Ahora está Como que muy canosa Pero bueno Son cosas de cuando uno Se pone viejo Cuando comencé el vlog No tenía barba Ni tantas canas Esta vez más decirles Que los extrañamos Y que el vlog Es back The vlog Es back Hace un calorcito Aquí en este garaje Mira quien llegó Ahí Que todo hace con los zapatos En la mano Que son de Hailey Que me los llevé Al estudio Y me lo sé que era De mis clientas A ver ¿Y tú? Son unas sandalias Para El crucero Yo no le había dicho Todavía que íbamos A un crucero No, no, no Pero eso da pie Es que Esta es la magia Del vlog El vlog ahora da pie Para que ahora Uno hable De Del crucero Nos vamos A un crucero Ah, lo vas a decir ya Ah Pero no dijiste Que esto da pie No, pero no era Como para que Ah, no, no Vamos a un crucero Oye Algunas cosas Me la he pasado sudando Desde que estuvimos En el estudio He estado con calor Todo el día ¿Y ahora cómo está El garaje? Horrible Igual que mi estudio Lo acabo de decir ahí Ahora que hay un carrocito Impresionante Estoy emocionado Con esto del vlog Otra vez Estoy como que Ah Bueno Bueno Qué bueno que Eso acaba de llegar ¿Qué es? Una sorpresa A ver Stop it No No Ok, ok Historia, historia Mandé a hacer Una Una camiseta Jaweiana Con la foto De mi licencia Vieja Con la foto Que odia Que Carla Odia Odio Esa foto Es de cuando Tenía como 19 años Que las Las cejas Las tenía delgaditas Tenía flequillos Odia Esto Me queda grande Esto No importa Carla odia Esta foto Y vi en TikTok Una propaganda De unas camisetas Estas jaweianas Donde uno puede poner La foto De una persona Y dije ¿Qué fotos puedo poner? Y digo ¿Por qué no pongo La foto Más odiada De Carla? Ahí está Lo que no sabe Es que Le voy a meter Tijera A esa camisa Mira Que es cool No, no está cool No, y además Me cortó el pelo So it looks like My hair is short And my hair was not short Para el crucero No, you're not gonna do that to me No 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 Lord ¿Vas a dar un beso al vlog? ¿A dar un beso? Espan 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 ¿Vieron que grande y guapo está? Déjame poner tu cool whip butter Amé With cream Amé, I like cool whip Mira esto Mira esto Mira esto ¿Estás mirando esto? ¿Estás mirando esto? ¿Estás mirando esto? Te amo ¿Dónde se gase? ¿Por qué tú no me das a mí eso? Porque eso no me calice ¿Cuándo vas a explicar La razón por la cual Calici Tiene A ver Calici, ven acá A ver la patita, mire A ver la patita, mire A ver la patita, mire Parece un pollo frito, mire Ok, Calici Calici tiene la regla Por eso tiene pañal Casi un mes con la regla No, vamos a tres semanas Casi un mes con la regla Y el otro día Empezó a vomitar La comida Y Carla Y Carla llevó a Calici Al veterinario Que por cierto Si hay algún veterinario Acá en el blog Por favor que me explique algo Para mí Incluso yo Les digo algo Yo cuando era pequeño Quería trabajar como veterinario O sea, quería ser veterinario Porque amo los animales Me encanta la medicina Me encanta la medicina de los animales Y quería cuidarlos y todo Pero hoy reconozco que la mayoría De los veterinarios son unos bandoleros ¿Por qué? Porque estas criaturas Estos animalitos no se pueden defender No hablan Entonces uno tiene que preocuparse Asustarse Llevarlos al hospital Como hicimos nosotros Porque estaba la niña vomitando Cada vez que pasa algo Y él lo llevas al veterinario Siempre el veterinario te dice Que se tiene que quedar Se tiene que quedar A emergencia Dices tú No el veterinario Emergencia O sea, like emergency clinic Bueno, pero es lo mismo Es veterinario Sí, pero bueno No para... O sea, yo llevo a mi perra A la veterinaria Y no te dicen que se quede No, pero claro Ajá, sí, exacto Cuando llevas de emergencia Ya, 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 claro, claro Cuando la llevas de emergencia Se tiene que quedar Tiene que quedar ¿Pero por qué? No, no, porque hay que monitorearlo Hay que monitorearlo A ver cómo pasa la noche Y ese perro ¿Ok? Seguramente se la pasa Encerrado En una jaula Pequeña Junto a otros perros y gatos Todos ladrando Todos chillando Todos con dolor seguramente O algún malestar Y la perrita mía no duerme Ni la tuya tampoco Que va al veterinario Tampoco duerme Ninguno de los perros ahí duerme Es como le dije a Carla Es como si los perritos Fueran a la cárcel Estás todo ahí Y tú estás así Con los ojos cerrados Y están gritando por allá Y se están peleando Y te la pasas nervioso Así es Entonces llega esa perrita Mira cómo llegó Llegó más aturdida Traumatizada Traumatizada De cómo se fue También tiene una condición En lo que es el hígado Que hay que hacer una radiografía Hay un CT scan Liver Chunt Se llama Liver Chunt Una condición Que supuestamente Es una cosa congenital Que el perrito O la perrita Nace con eso Que no puede Como que procesar la proteína Y Y no absorbe Como los nutrientes Y eso Entonces no Entonces no engorda Se queda flaquita Y puede afectarle obviamente La salud Y causa vómito Exacto Entonces hay que hacer un CT scan A la perrita Eh Para averiguar exactamente Lo que tiene Para después operarla Curecita Y es una bebé ¿Tiene qué? Año y qué? Año y medio Pero bueno En otras Sí, por favor En otras situaciones En otras situaciones Ay No mostraste mis dientes nuevos Ay Dios mío A ver ¿Cómo es la propaganda? Pero están idénticos mami Sí Tú dices que son nuevos Pero están idénticos Ok, mira Lo que me hice fue Que yo tenía Un diseño de sonrisa De resina Que es básicamente Es lo que tengo yo Ajá Que encima de tus dientes Es como lo que usan Cuando te ponen una Un empaste Un empaste Lo moldean así Lo sellan con un láser Se pone duro Y ahí está Lo que pasa es que Se mancha Se parten No duran para siempre Dímelo a mí Y lo que pasa es que No es muy saludable Para el futuro De tu De tu De tu higiene bucal Ajá De tus encías Bucal 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 Ah, bucal Ok Entonces nada Empecé a ir a un dentista nuevo El Dr. Bouchamp Que es excelente Y me empecé con una limpieza profunda y todo Y él me sugirió, me dice Vamos a cambiarte las resinas Para Porcelana Y la mía Se ve más natural Dura Para siempre No se parte Y no se mancha Nada Entonces me lo hice Hace que Una semana Yo creo que sí Una semana Después Vamos a ver si puedes hacer un Ponla ahí, ponla ahí, ponla ahí Ponla ahí, ponla ahí, ponla ahí A ver Se ven espectaculares Y Y Y Y Y Y Te voy a dar el video para que pongas el antes y después Ok Pero Yo no tengo eso, yo tengo resina Yo tengo resina Y ustedes saben quiénes son Hay personas que de repente están hablando así porque Porque O los dientes son muy grandes y se les salen O hablan como raro ¿Han visto aquí últimamente? Ay, baby Ya, no Y Pues Has What What ? Gracias.